Cabeza Pies y atrás Pies y atrás Y pelo y caderas Y mentón Y cachetes Tobillos Codos Pies y atrás Pies y atrás Pies y barriga Brazos mentón Brazos mentón Pies y barriga Brazos mentón Brazos mentón Y ojos y orejas Y bocas y espinillas Pies y barriga Brazos mentón Brazos mentón Manos, dedos Piernas y brazos Piernas y brazos Manos, dedos Piernas y brazos Piernas y brazos Y ojos y orejas Y boca y caderas Manos, dedos Piernas y brazos Piernas y brazos Cabeza, hombros Rodilla y pies Rodilla y pies Cabeza, hombros Rodilla y pies Rodilla y pies Y ojos y orejas Y boca y nariz Cabeza, hombros Rodilla y pies Rodilla y pies ¡Gracias!